Gente, en este vídeo vamos a hablar de la decisión que ha tomado sobre su futuro Ricky Puch. También hablaremos de la ridícula oferta que ha recibido el Barça por Elias Moriba. Veremos también el año convulso que lleva Koeman en el FC Barcelona. Y vamos a ver cómo está el fichaje a día de hoy de un delantero para el club culé. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Ricky Puch. El canterano fue titular en los dos primeros partidos de pretemporada del FC Barcelona. Tanto contra el Nasdaq de Tarragona como frente al Girona, Ronald Koeman confió en el centrocampista y le dio galones en el once inicial. Sin embargo, con la vuelta de los internacionales y el paso de las semanas, el técnico vuelve a demostrar que el de Matadepera está lejos de estar entre sus favoritos para la rotación del mediocampo. Se esperaba que el catalán dejara de ser titular con el regreso de Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Pedri. Pero ni mucho menos cabía esperar que Nico González y Gabi también le adelantaran en su rotación. El gallego sustituyó a Busquets en el estreno de los culés en liga ante la Real Sociedad, mientras que Puig se quedó en el banquillo sin calentar. Por su parte, Gabi, que jugó bastante más que él en pretemporada, también podría haber tenido minutos si no se hubiese lesionado. Por todo ello, se vuelve a hablar de su posible salida del Barcelona en forma de cesión. Según cuentan en Mundo Deportivo, hay interés de varios equipos por él, aunque todavía no se ha presentado ninguna propuesta formal para llevárselo. Sin embargo, aunque esta oferta llegue, la idea de Ricky será rechazarla, ya que no se va a rendir. El sueño del canterano es triunfar en el Camp Nou y no va a tirar la toalla a pesar de que Koeman no le tenga en cuenta. El Internacional Sub-21 por España está contento y cómodo en el vestuario y se ve con opciones de ganarse un sitio. Igual que la temporada pasada, quiere pelear por ser importante y por eso rechazará cualquier tipo de salida. Una actitud valiente, pero también arriesgada, ya que los antecedentes indican que podría volver a pasarse otro año en el banquillo, jugando muy poco, algo que perjudica su crecimiento. En el curso pasado, el de Mata de Pera, tan solo jugó 24 partidos y 581 minutos entre todas las competiciones. En los primeros meses del curso fue cuando menos contó para su técnico y apenas disputó 4 minutos en liga en los primeros 17 encuentros. No fue hasta el comienzo de este 2021 cuando, aprovechando una plaga de lesiones, el joven futbolista se empezó a hacer hueco en la rotación, aunque no le durara demasiado. A pesar de su trabajo y del buen rendimiento que dio en los 12 partidos que jugó en total entre enero y febrero, Ronald volvió a dejarle apartado a las primeras de cambio. El neerlandés decidió confiar más en Elix Moriba que le adelantó en la rotación de centro del campo. Ahora, el hispanoafricano no será competencia por su castigo tras negarse a renovar, pero sí lo serán Nico y Gabi. Habrá que ver cómo le sale la jugada a Ricky que a sus 22 años corre el riesgo de estancarse. Por tanto, Ricky que sigue en sus 13 de seguir en el Barcelona a pesar de no contar para Koeman. Vamos ahora a hablar de Elix Moriba y es que el Barcelona ha rechazado la última oferta por el canterano. El futuro de Elix Moriba parece estar cada vez más lejos del FC Barcelona. Pese a las intentonas que hubo por ambas partes para llegar a algún tipo de acuerdo, lo cierto es que este nunca se ha llevado a cabo y a día de hoy parece complicado que vaya a ocurrir. De hecho, el club azulgrana ya ha puesto precio a su salida 15 millones de euros. Lo comentemos en un vídeo anterior. A que el equipo que llegue con dicha cantidad sobre la mesa se llevará al prometedor futbolista de la Masía. Pero claro, la cantidad es esa y no otra. Según Sport, la entidad presidida por Laporta habría rechazado una oferta de 8 millones de euros del Leipzig alemán. Así pues, la intención es encontrarle a Komodo antes del 31 de agosto, puesto que el susodicho parece decidido a no renovar. De no darse este hecho, la otra opción nada agradable sería que se pasara una temporada entera en la grada. Por tanto, no cambia en absoluto la situación de Elix en Can Barça. Vamos ahora a hablar de Ronald Koeman y el año que lleva en el FC Barcelona. El entrenador holandés cumplió este jueves un año como técnico del Barça. Un tiempo en el que ha conseguido una Copa del Rey y en el que ha afrontado la salida del club del presidente que le fichó. José María Bartomeu, la llegada de Joan Laporta y el adiós de Leo Messi. Koeman, quinto entrenador neerlandés del Barça, ha dirigido desde su llegada al banquillo del Camp Nou un total de 55 encuentros, con un saldo de 35 victorias, 11 empates y 9 derrotas, números entre los que destaca el título de la Copa del Rey levantado en abril. En ese lapso, el técnico ha visto también caer al presidente que le contrató, José María Bartomeu, y vivió más de cuatro meses sin directiva hasta la victoria electoral de Joan Laporta. Además, en su primer verano, al frente de la nave azulgrana se encargó de comunicar su despedida al uruguayo Luis Suárez, mientras en su segundo agosto ha perdido contra todo pronóstico al argentino Leo Messi. Y es que aquí podéis ver en Twitter cómo el Barcelona se hace eco del cumpleaños de Koeman al frente del Barcelona, un año con bastantes problemas del holandés. Vamos ahora a hablar de cómo está el fichaje de un 9 para el Barça. La marcha de Leo Messi ha dejado en la delantera del FC Barcelona un boquete con el que Ronald Koeman no contaba. El entrenador daba por hecho que el club iba a conseguir retener al argentino, pero al final se ha encontrado con que no podrá contar con él el curso que viene. Por lo tanto, el holandés pierde al máximo goleador y máximo asistente del equipo la pasada campaña. Una faena tremenda que ya no tiene solución. La pérdida del rosarino debe compensarse con el paso al frente de Antoine Griezmann, la irrupción de Memphis Depay y los goles del Kun Agüero. Sin embargo, el argentino estará lesionado hasta noviembre, por lo que solo queda en el francés y el neerlandés, además de un Martin Bradwhite que parece que finalmente se quedará. También está Ray Manag, que tiene ofertas y podría salir aunque tiene opciones de quedarse. Sin embargo, Koeman no está satisfecho con lo que hay y cree que el equipo necesita otro 9 para competir por todo este año. Por ello, el míster le ha dejado claro a la dirección deportiva que quiere otro punta. Entiende que la situación financiera del Barcelona es dramática y que el gran objetivo ahora es vender y rebajar masa salarial, pero también ha insistido en que su proyecto deportivo necesita el fichaje de otro atacante. Es cortito lo que tenemos delante y por eso hemos hablado de poder fichar un delantero. Nos conviene porque tenemos diferentes delanteros, pero para tener más competencia, pero todo depende de si podemos fichar. Desde el primer día lo dije, cada entrenador tiene donde quiere mejorar, pero todo depende del fair play. Si es posible, vamos a fichar uno arriba, comentó en rueda de prensa hace unos días el técnico holandés. Estas palabras dejan claro que desde el club están trabajando en solventar los problemas para fichar otro 9. En el mundo deportivo aseguran que es una operación complicada, pero que la llegada del killer es posible. Para ello, el Barcelona trabaja para dar salida a Miralem Pjanic y a Samuel Umtiti, que no cuentan para el entrenador y que tienen dos salarios altos. Si se consigue desprenderse de ambos, el fichaje del punta estará un poco más cerca. Además, también será necesario que se vayan otros jugadores como Ray Manag o Alex Collado para seguir haciendo hueco. Por su parte, Brad White, aunque tiene ofertas, parece como decimos que se quedará tras su gran inicio en liga. Esta es la fórmula del Barça para poder aspirar a reforzarse con otro delantero, algo que es muy difícil y que depende mayoritariamente de las salidas, pero que ni mucho menos está descartado. Y es que desde el canal pensamos que si todos los jugadores que ahora mismo están lesionados, incluido el Kun Agüero, si a esto le unimos el fichaje de un nuevo 9, puede haber overbooking en la delantera con todos los problemas que ello conlleva. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y de esta concreto, ¿pensáis que el Barça necesita un 9? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!